Después de la celebración del mes del mayor en octubre, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande sigue organizando actividades para este sector de la población. En esta ocasión, la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha impulsado junto a la Asociación de Consumidores Al-Andalus la charla denominada Consumo Responsable y Solidario, principales fraudes en las ventas a domicilio y telefónicas. Bueno, porque pensamos que es una temática, que es un tema idóneo para el colectivo al que va dirigido. Hemos tratado que estos fraudes en la revisión, en los timos, en las revisiones de gas, en estas llamadas comerciales que está habiendo en los domicilios, ellos son las principales víctimas. Lo que queremos es que sepan cómo actuar y sepan defenderse ante estas prácticas que son cada vez más frecuentes. Dentro de la labor de información y formación de la Omic a los vecinos de la localidad, esta mañana durante la charla han dado herramientas para que los mayores detecten y sepan cómo actuar ante estas prácticas abusivas. Pero también les han recomendado consumir productos de temporada, entre otras razones, para abaratar el coste de la cesta de la compra. No mismo consumir unas naranjas, por ejemplo, en el mes de noviembre, que es su temporada, que consumirá en agosto. Seguramente las van a traer de un país extranjero y demás. El coste va a ser mucho más elevado, lo que queremos incentivar una alimentación responsable, un consumo de energía y agua responsable y solidarios para que repercutan en el medioambiente. La actividad de la Omic continuará el 19 de noviembre con la campaña de información al consumidor a la etiqueta Dale la Vuelta, centrada en un tema como el etiquetado de productos. Será en la biblioteca municipal para las asociaciones de la localidad a partir de las 11 de la mañana.